Buenos días. Hasta ahora hemos considerado todos procesos en los gases ideales. Es decir, los gases que no las moléculas de los cuales se mueven en el espacio, se chocan entre sí y con las superficies sin tener alguna otra interacción salvo la repulsión. Pero los gases reales no son ideales. Por eso se llaman los gases reales. Entonces en esta parte del curso vamos a ver qué diferencia hay entre los gases reales y los ideales y a ver los procesos de interacción entre los gases reales entre sí y con las superficies. Por eso el tema 3 está dedicado a los gases no ideales y procesos de absorción. Bueno, primero vamos a pensar dónde está el criterio, cuál es el criterio, dónde está esta frontera cuando un gas ideal ya no puede considerarse ideal. Vamos primero a considerar cuál es el volumen que tiene cada molécula, un volumen aproximado, y cuál es el volumen del espacio que corresponde a una molécula. Es decir, un volumen, si tenemos un litro de gas, y en este un litro tenemos, por ejemplo, un mol de gas, pues a cada molécula corresponde un volumen igual a un litro dividido entre número de abogado de moléculas de gas. Pues este es el volumen del espacio que corresponde a una molécula de un gas. Y el volumen de una molécula se puede determinar como volumen de una esfera aproximadamente. Si tenemos más de un litro, pues podemos, y si la presión depende de la presión, pues el volumen que corresponde a cada molécula es valor inverso a la concentración de moléculas de gas. O, que es igual, Kt dividido entre P. Kt, K, recuerdo, que es la constante de Boltzmann, 1,38 J por molécula por Kelvin, y T es la temperatura en unidades absolutas en Kelvin, y presión en pascales. Pues, si consideramos hidrógeno a temperatura ambiente, 300 Kelvin, y a presión atmosférica, 10 elevado a 5 pascales, pues el volumen que ocupa, el volumen de espacio que corresponde a cada molécula es aproximadamente 4 elevado a 10 menos 26 metros cúbicos. Mientras que el volumen de una molécula es 1 por 10 elevado a menos 29. Es decir, que hay aproximadamente 3 órdenes de magnitud de diferencia. Una molécula es aproximadamente una décima del porciento, el volumen de una molécula es una décima del porciento del volumen del espacio que le corresponde. Pues en este caso, para ser más preciso, la diferencia son 3.000, y si sacamos la raíz cúbica de esta relación, pues va a ser aproximadamente 14, que es la relación entre, si imaginamos que a cada molécula le corresponde un cubo, pues el lado de este cubo es 14 veces mayor que el radio de la propia molécula. Ahora bien, si aumentamos la presión a 100 bares, pues la relación entre volúmenes va a ser 30, 100 veces menos, y la relación entre el radio de la molécula y el radio del espacio y el radio de la molécula ya es solamente 3. Sin embargo, cuando bajamos la presión a 10 menos 4, pues esta relación va a ser 3 millones, y la relación entre distancias es 144. Pues vemos, en este ejemplo vemos que cuando la presión aumenta, hay más moléculas metidas en el mismo espacio, entonces la relación entre el radio del volumen que ocupa cada molécula, cada vez es más próximo a la propia molécula. Entonces, en estas ocasiones las moléculas están muy próximas entre sí y ya no se puede despreciar las fuerzas de interacción entre ellas, especialmente las fuerzas atractivas. Por esto, si recordamos que para los gases ideales, la fórmula principal es la ecuación de Mendeleev-Clapeyron, que dice que el producto de la presión de volumen de un gas es igual al producto de R y T, eso para un mol, si hay más de un mol de gas, aquí hay que añadir el número de moles de gas, pues esta es la acción que determina que cambiando la presión y volumen para la misma cantidad de gas, siempre tenemos el mismo valor del producto presión y volumen. Podemos aumentar presión reduciendo volumen o reducir presión aumentando volumen, siempre cuando la cantidad de gas es la misma. Pues si el gas no es real, esta fórmula ya no vale. Y por Van der Waals, un científico holandés, fue propuesta una fórmula corregida que puede describir el comportamiento de los gases reales a presiones más elevadas que hemos considerado hasta ahora y que introduce dos factores. Primero, un factor que aumenta la presión. Este factor es proporcional a una constante A que indica cuál es el incremento de presión debido a las interacciones entre moléculas. Es decir, si las moléculas están muy próximas una a otra dentro de un gas bastante denso, pues ya hay unas relaciones, interacciones entre esas moléculas, lo que da un incremento de presión de gas. Por otro lado, hasta ahora hemos considerado que las moléculas son, que el tamaño de moléculas es muy pequeño y no importa, no es considerable cuando miramos el comportamiento de las moléculas. Sin embargo, cuando la cantidad de moléculas ya es suficiente, suficientemente alta, tenemos que restar del volumen que ocupa el gas el volumen que ocupan las propias moléculas, que este es el factor B. Pues esta es la fórmula que es parecida a la fórmula de Mendeleev y Clapyron, pero esta fórmula ya se aplica a los gases reales. Es la ecuación de Van der Waals. Pues ¿cuáles son las fuerzas de interacción intermoleculares? En realidad son bastante complejas y se puede incluir hasta cinco componentes de estas interacciones. La más básica o la más simple para entender es la interacción electroestática, imaginando que las moléculas, si las moléculas tienen una carga electroestática de distinto signo, pues entre estas partículas existen atracción electroestática que da lugar a esta energía de interacción electroestática. Pero claro, eso solamente aplica a los iones porque tienen que tener una carga electroestática. Las moléculas que son neutras y tienen el mismo número de electrones que protones, pues la carga total es cero. Sin embargo, las moléculas pueden producir, como la distribución de carga no es uniforme, las moléculas pueden formar dipoles o cuadrupoles o otras configuraciones de carga y entonces puede producirse una interacción electroestática entre estos dipoles o cuadrupoles. Este componente se refiere a la interacción electroestática, es decir, los dipoles o cuadrupoles o estas cargas son constantes e estáticas. Por otro lado, si tenemos una molécula neutra y otra en forma de dipol, este dipol puede producir cambio de distribución de carga en una molécula neutra y inducir una distribución de carga distinta a la molécula como se encuentra en sí misma. Este fenómeno se llama inducción, es decir, un dipol o una molécula con distribución de carga determinada induce una distribución de carga en otra molécula y estas dos moléculas ya interaccionan de forma electromagnética. También otro fenómeno es dispersión, es muy parecido al inicial, sin embargo, esta inducción no se produce por una molécula con un dipol o cuadrupol, sin embargo, por una variación ocasional de la carga en una molécula puede producir una inducción en otra molécula, pero este fenómeno es muy temporal y este puede ocurrir en cualquier tipo de moléculas. También puede ocurrir una interacción debido a un fenómeno cuántico de resonancia. Si una molécula se encuentra en el estado activado, esta activación por una interacción digamos cuántica puede producir resonancia en estado de otra molécula, que produce un tipo de interacción entre estas moléculas, un tipo de atracción de estas moléculas. Y finalmente puede ser una interacción más bien química a través de enlaces de hidrógeno u otro tipo de enlaces químicos. Para describir esta interacción se ha desarrollado un potencial que lleva el nombre de Leonard Jones y que representa una simplificación de potencial de interacción. El potencial de interacción se describe como aparece en esta fórmula donde r es la distancia entre los núcleos de las moléculas y r0 es un parámetro constante. Pues si ahora miramos la gráfica de este potencial en estos ejes el eje X representa la distancia entre centros de dos moléculas y el eje de ordenadas representa la energía en calorías por mol por ejemplo. Pues cuando la distancia es bastante alta la distancia es bastante grande prácticamente no hay ninguna interacción la energía es cero cuando llegamos a unas distancias por debajo de un nanómetro aquí hablamos en unidades de angstrom es decir 0,7 nanómetro pues ya empieza a aparecer primero una interacción de tipo atractivo con energía negativa y mientras las moléculas se acercan una a otra esta atracción cambia a repulsión y a partir de una distancia más corta aproximadamente tres angstrom en este caso pues ya energía es positiva que es repulsiva hay que mencionar que la energía atractiva por su valor es bastante más pequeña en comparación con las energías repulsivas que pueden existir esto explica cuando las moléculas se colisionan con una alta velocidad se acercan mutuamente bastante cierta que este produce una repulsión fuerte y por esto las moléculas se separan como en el modelo de ping pong o incidencia de una pilota sobre una pared en este caso esta gráfica demuestra el comportamiento de dos moléculas de dos átomos de hidrógeno sin formar enlace químico entonces podemos ver que el comportamiento es el mismo primero hay una atracción con una energía bastante baja 28 julios por mol que es una energía muy muy pequeña y a partir de cuatro angstrom ya empieza a actuar la repulsión y las moléculas si los átomos se acercan más de esta distancia pues se separan sin formar una molécula de hidrógeno sin embargo si los átomos pueden formar la molécula podemos ver que debido a la energía al enlace covalente que se forma entre dos átomos vemos que los átomos se acercan muchísimo más que en el caso de esta interacción solamente física aquí tenemos una interacción química tenemos la distancia entre dos átomos de orden de un angstrom una décima de nanómetro y la energía de esta interacción podemos ver que es muchísimos órdenes de magnitud por encima de la interacción física aquí tenemos cuatrocientos sesenta kilojulios por mol esto hay que recordar que siempre cuando la energía de interacción entre las moléculas es más alta también es más pequeña la distancia entre los centros de átomos o moléculas esta es una regla general cuando más cerca están los átomos o los moléculas entre sí más alta la energía de atracción entre ellos ahora vamos a ver los fenómenos que pueden ocurrir en los gases reales y que no ocurren en los gases ideales esos son los tres fenómenos que están presentados aquí en esta diapositiva que son evaporación condensación y sublimación bueno solamente para recordaros evaporación es un proceso físico que consiste en el paso del estado líquido al estado gaseoso recordamos que en el estado gaseoso siempre en estos casos es vapor no es un gas ideal es siempre vapor es decir el gas que puede condensarse a la temperatura a la temperatura dada condensación es un proceso físico contrario a la evaporación y consiste en el paso del estado gaseoso vapor al estado líquido y finalmente sublimación es un proceso físico que representa el paso del estado sólido al estado gaseoso directamente sin formar estado líquido pues el ejemplo de sublimación es cuando el hielo a un día soleado sin fundirse desaparece poco a poco porque pasa al estado vapor y de esta forma pues la fase sólida se mengua ahora vamos a ver de que dependen cada de los procesos de que parámetros depende cada de los procesos bueno primero la evaporación si tenemos un recipiente lleno de un líquido por ejemplo agua o cualquier otro líquido está a una temperatura determinada algunas moléculas la mayoría de las moléculas están conectadas aquí entre sí debido a las fuerzas atractivas de que hemos hablado anteriormente por esto el líquido sigue siendo líquido debido a esas interacciones las moléculas se mantienen juntos debido a esas interacciones sin embargo como la velocidad de esas moléculas debido a su movimiento térmico este movimiento browniano no es constante para todas las moléculas existe posibilidad de que alguna molécula por casualidad obtiene un impulso de varias moléculas en la misma dirección y obtiene una velocidad una energía superior a la energía de enlace entre las moléculas de agua de esta forma obtiene la energía suficiente para romper este enlace y pasar de fase líquida a fase gaseosa pues de forma más más formal esta se describe por estas distribuciones de energía para cada temperatura a cada temperatura le corresponde una distribución de moléculas por energía y existe una velocidad determinada más probable para cada temperatura también esto depende de la masa de las moléculas cuando más mayor la masa más estrecha la distribución y más baja la velocidad de las moléculas entonces siempre existe una pequeña parte una pequeña fracción de las moléculas que tiene velocidad y energía por encima de la energía que es necesaria para romper estos enlaces entre el líquido por otro lado esto hemos hablado sobre el proceso de evaporación ahora vamos a ver de qué depende la condensación de gas pues aquí tenemos por encima del líquido un vapor vapor de este mismo líquido este mismo este mismo esta misma substancia pero en la forma de vapor en este caso tenemos que recordar la fórmula de que hemos hablado antes es la tasa de incidencias de moléculas sobre una superficie pues esta tasa se expresa como esta fórmula mostrada aquí y es proporcional a la presión de gas entonces independientemente de que cuántas moléculas se evaporan aquí tenemos un vapor y estas moléculas van incidiendo a esta superficie y la tasa de esta incidencia depende de esta fórmula se describe de esta fórmula entonces cuando la molécula llega a la superficie se forman los enlaces entre las moléculas y la molécula queda condensada digamos queda enlazada con otras moléculas de líquido ahora vamos a ver por qué en algunos casos tenemos evaporación dominante en otros casos tenemos condensación dominante y en otros casos el líquido puede estar en equilibrio con su vapor pues ¿de qué depende? pues claramente cuál es el proceso dominante si tenemos la temperatura si tenemos la tasa de evaporación que depende de la temperatura por encima de la tasa de condensación es decir a una dada presión el número de moléculas que llegan a la superficie es menor que el número de moléculas que salen de la superficie pues claramente tenemos el proceso de evaporación si en algunas circunstancias la cantidad de moléculas que llega a la superficie es mayor que las que salen pues tenemos condensación y si las dos tasas son iguales pues el líquido está en equilibrio con su vapor pensando así podemos entender qué tenemos que hacer para mover este equilibrio para desplazar este equilibrio a uno a otro sentido por ejemplo si eliminamos continuamente el vapor aquí estas moléculas pasan a la fase de vapor cuando llega a una presión determinada las dos tasas son iguales y la evaporación se para es decir tanto se evapora como se condensa ahora si tenemos algún medio para eliminar la parte de las moléculas de fase vapor por ejemplo ventilación bombeo o si tenemos alguna superficie que absorbe estos vapores entonces la presión de esos vapores se va a disminuir y cuando la presión disminuye por debajo del valor de equilibrio la tasa de condensación disminuye y empieza a dominar la tasa de evaporación entonces el líquido empieza a evaporarse más rápido que se condensa esto explica por qué cuando secamos la ropa recién lavada pues mejor tener viento porque lo que hace es reducir la presión de vapores y de esta forma tenemos un incremento del proceso de evaporación por otro lado podemos subir la temperatura si subimos la temperatura pues lo que hacemos es aumentar el número de moléculas que tienen esta velocidad por encima de un valor crítico necesario para producir evaporación entonces más moléculas van a pasar a la fase gas y de esta forma vamos a estimular el proceso de evaporación pues estas son las ideas que están detrás de los fenómenos de condensación y evaporación en el caso de sublemación prácticamente es lo mismo salvo que tenemos otra distribución de energías que no corresponde al estado líquido sino al estado sólido pero la física de los procesos es básicamente la misma tenemos una distribución de energías de moléculas y siempre existe un pequeño porcentaje de esas moléculas que pueden obtener energía por encima de un valor crítico necesario para romper enlaces y pasar a la fase gas ahora pues os quería enseñar otro ejemplo donde se podría aplicar este conocimiento pues existe un proceso o una tecnología de lubricación por condensación de vapores de lubricante normalmente es una forma de lubricar las superficies tribológicas donde no se puede utilizar recirculación de aceite o inversión en aceite por ejemplo en efectos elementos mecánicos de los dispositivos espaciales o en fabricación de semiconductores equipos farmacéuticos empaquetado de elementos etcétera pues no podemos decir más avanzada es utilizar lubricación por vapores ¿en qué consiste? tenemos un dispositivo mecánico introducimos continuamente o periódicamente vapores de una sustancia y esta sustancia se condensa o se absorbe en las superficies tribológicas formando esta capa lubricante una capa muy fina normalmente de espesor atómico de pocas moléculas y esta capa permite mejorar las propiedades tribológicas reducir fricción y desgaste pues la cuestión es ¿cuánto qué espesor de la capa se puede obtener por condensación de vapores? pues tenemos que recordar otra vez cuál es la tasa de condensación la tasa de condensación se expresa por esta fórmula depende de la presión de gas de esos vapores de la temperatura y masa molecular cuanto más alta la masa molecular menos moléculas llegan a la unidad de tiempo pues ahora esta expresión nos dice cuántas moléculas llegan de la fase de fase vapor a la unidad de superficie por unidad de tiempo ahora solamente tenemos que esta tasa multiplicar por el tiempo de exposición y dividir entre la masa molar y la densidad de esta forma convertimos el número de moléculas en el espesor de la de esta capa superficial entonces claramente se ve en esta fórmula pues no es saturación y tenemos el proceso directamente proporcional al tiempo y se puede por ejemplo definir si necesitamos un nanómetro de esta capa superficial pues cuánto tiempo tenemos que exponer las superficies a los vapores pues esta fórmula también se puede utilizar para determinar los tiempos necesarios de exposición a estos vapores hasta el momento hemos hablado sobre interacciones de las moléculas del mismo tipo es decir interacción entre dos moléculas de hidrógeno interacción de dos moléculas de agua o interacción de cualquier otras moléculas del mismo tipo ahora si hay dos moléculas de distintos tipos también existe interacción entre esas moléculas y esta interacción lleva a otros fenómenos que son parecidos a lo que he mencionado anteriormente como condensación evaporación y sublimación pero en este caso tienen otros nombres y estos procesos son absorción desorción y absorción para recordaros que significan cada uno pues aquí podéis ver las definiciones absorción es el fenómeno fenómeno físico por el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en su superficie gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos es decir ahora ya no deben ser moléculas del mismo tipo puede ser absorción de molécula de agua sobre una superficie de metal o absorción de una molécula de un gas inerte sobre una superficie de hielo de hidrógeno o absorción de CO sobre una superficie de tungsteno cualquier pueden ser gases y superficies cualquiera también hay que prestar atención en que el término absorción se refiere a la superficie otro fenómeno muy parecido es absorción con B que significa que estos gases sólidos o líquidos se atraen y retienen en volumen es decir los gases vaporos líquidos o cuerpos disueltos se atraen por un sólido o un líquido y se retienen dentro de su volumen esta es solamente en la superficie y esto dentro del volumen del sólido o líquido y desorción es el proceso contrario es el fenómeno por el cual un gas abandona un sólido tanto desde volumen o superficie entonces este es cuando los gases se quedan atrapados en la superficie de sólidos o líquidos este es cuando gases se quedan atrapados dentro del volumen de sólido o líquido y este es el proceso cuando los gases pues salen abandonan la superficie o el volumen de sólido o líquido pues la pregunta para comprobar si habéis entendido correctamente en qué se diferencian los fenómenos de condensación absorción y absorción pues podéis volver a escuchar lo que he explicado anteriormente o mandarme su pregunta y también pues cuál es la diferencia entre los fenómenos de evaporación y de absorción los fenómenos de absorción no tienen una historia muy larga el estudio de esos fenómenos los fenómenos por sí mismos tienen una historia infinita tanto como el universo pero el estudio de fenómenos de absorción tiene una historia bastante corta no tiene ni ni 90 años y quiero destacar el papel del físico Irving Langmuir que recibió premio Nobel en 1932 por sus estudios de fenómenos de absorción pues los que quieren pueden leer aquí un fragmento de su charla en entrega de premio Nobel él explicó en qué consistían sus experimentos es bastante interesante la simpleza de esos experimentos y cómo permitieron el diseño correcto de esos experimentos permitieron determinar las propiedades las características de los fenómenos de absorción lo que hacía Irving Langmuir por cierto él no trabajaba en un instituto de investigación ni privado ni público sino él trabajaba para la empresa General Electric y desarrollaba procesos de fabricación de las bombillas y de y de las válvulas electrónicas de vacío pues él dio cuenta de que si tener una bombilla con un filamento introducir en esta bombilla hidrógeno pues resulta que al encender filamento que se calentaba a temperatura casi 1500 grados Kelvin pues se veía que la presión de hidrógeno disminuía rápidamente si en la bombilla había dos filamentos pues encender el segundo filamento un poco incrementaba la tasa de disminución de presión pero no no mejoraba significativamente es decir que siempre llegaba a una saturación por otro lado él observó que si esta bombilla meter en nitrógeno líquido a bajas temperaturas pues la cantidad de hidrógeno que desaparecía de la bombilla también aumentaba entonces él llegó a la conclusión que primero que el hidrógeno no se consume por el filamento porque independientemente del tiempo que el filamento estaba encendido la bajada de presión fue constante entonces él llegó a la conclusión que son las superficies de la propia bombilla la superficie de cristal que absorbía el gas y como la superficie es limitada cada bombilla tiene un número una cantidad determinada de gas que se puede absorber pues este le llevó a definir o a presentar la hipótesis general de absorción que consiste en que la superficie se representa como una tabla de ajedrez con unos sitios determinados donde las moléculas de gas pueden absorberse o enlazarse con la superficie que si una célula o un sitio en la superficie si este sitio ya está ocupado por una molécula de gas otra molécula no se puede absorberse encima entonces se choca con la superficie y vuelve a la fase gas o se mueve por la superficie hasta encontrar un sitio vacío y todos los sitios tienen la misma energía eso es generalmente la hipótesis de absorción presentada por Irving Langmuir sin embargo él encontró algunas contradicciones entonces si todo va según lo que pensaba Langmuir cuando más temperatura cuando la superficie está más caliente menos superficie está cubierta por gases porque claro las moléculas tienen más energía pueden absorberse más activamente entonces normalmente y aquí lo podemos ver en esta gráfica cuando subimos la presión la cantidad de gases absorbidos disminuye sin embargo en este experimento cuando él absorbía CO sobre el platino él encontró a temperatura un poco por encima de temperatura ambiente de repente la cantidad de gases que se absorbían incrementaba y luego ya no variaba es decir llegaba a una saturación como él describía en el caso de hidrógeno entonces claramente hay una distinción hay se puede ver dos fenómenos o dos estados de absorción diferentes a temperatura baja por debajo de 20 grados en este caso no ocurre una absorción fuerte es una absorción bastante débil la que disminuye con la temperatura sin embargo si esta es debida a las fuerzas de Van der Waals o se llama absorción física sin embargo temperaturas por encima hay una absorción más fuerte porque incluso a estas temperaturas tan elevadas como 200 centígrados la superficie está prácticamente cubierta totalmente con moléculas de Feo significa que a esas temperaturas las moléculas no tienen energía suficiente para superar la energía de absorción y pasar a la fase de gas o fase de vapor eso significa que esta energía de enlace es mucho más potente que en este caso este tipo de absorción se llama absorción química y es absorción fuerte y a veces está asociada con formación de enlaces químicos pues por qué esto ocurre pues tenemos que volver a considerar las energías de interacción entre moléculas en este caso vamos a ver qué ocurre con la absorción física pues imaginamos que esta es la superficie aquí tenemos tenemos una molécula que tiene dos átomos una molécula diatómica si la molécula en fase gas llega desde el gas a la superficie ocurre esta interacción física una absorción muy débil absorción física y la molécula puede quedarse a una cierta distancia de la superficie en la absorción física como esta energía es bastante baja cuando la temperatura aumenta cada vez menos moléculas se quedan aquí y más moléculas vuelven a formar gas sin embargo existe otro estado a una distancia más corta de la superficie pero este estado requiere disociación la molécula tiene que romperse y cada átomo tiene que enlazarse con un sitio distinto en la superficie pues como para romper la molécula hace falta una energía en este diagrama aparece este pequeño pico este pequeño pico que corresponde a una energía de activación de disociación de la molécula y luego estos átomos que son muy activos por separado se enlazan con la superficie con energía muchísimo mayor que la energía de absorción física y este corresponde a este pozo energético que se sitúa a una distancia más próxima a la superficie pues este es el diagrama con dos pozos ese es el diagrama típico de absorción en dos fases primero la absorción perdón la absorción en dos fases absorción física a una distancia más larga más lejos de la superficie luego hay un pequeño pico bueno pequeño o no tan pequeño de una energía positiva que la molécula tiene que tener energía térmica para superar esta barrera y entonces puede entrar en este pozo en un estado de absorción química en el caso de una superficie ideal por ejemplo un metal monocristalino puede existir solamente un cada sitio de absorción puede tener solamente una energía pero en las superficies reales suele tener un espectro de distintas energías es decir hay sitios que tienen energías de absorción más altas o más bajas pues en este caso este se representa por esta gráfica donde los pozos de absorción están desplazados verticalmente hay una característica curiosa que podemos ver en esta gráfica es cuanto más profundo es el pozo el punto donde se cruza con la curva que corresponde a la energía de absorción física vemos que esta energía de activación es más baja cuando más alta cuando más pequeña es la energía de absorción este punto se desplaza y aumenta la energía de activación y eso es curioso que estos sitios cuando menos energía de interacción entre la molécula y la superficie hay más energía hace falta para llegar a esta a esta situación entonces más energía de activación hace falta ¿qué ocurre? si la molécula tiene una energía esta es la energía si la molécula en el gas tiene esta energía de este nivel puede llegar a la superficie si llega aquí no puede superar esta barrera pues vuelve a la fase gas o se queda aquí atrapada en la fase en la situación de absorción física si la molécula tiene energía suficientemente alta para superar la barrera pues se puede quedar atrapada en este pozo y absorberse en la superficie de forma química pues este es generalmente los escenarios posibles de comportamiento entre una molécula y en la superficie esta energía esta energía en la profundidad del pozo se refiere a energía de absorción y prácticamente es la entalpía de absorción porque es la diferencia entre el estado lejos de la superficie y cerca de la superficie profundidad de este pozo es la energía de absorción pero para llegar a esta situación la molécula tiene que tener una energía a veces tiene que tener una energía adicional que se llama la energía de activación y esta energía es la energía de esta barrera ahora vamos a ver vamos a ver cuál es la energía de activación de absorción imaginamos que la molécula está en este pozo para pasar a la fase gas la molécula tiene que salir del pozo llegar al cero luego superar esta barrera y sólo entonces puede ser liberada entonces la suma de la energía de absorción más la energía de activación de absorción perdón la energía de activación de absorción la suma de dos da la energía de activación de absorción toda esta energía es la energía de activación de absorción luego esta energía se recupera en la forma de energía cinética y esta energía se pierde la diferencia de esa energía es en talpía pues este es el parámetro importante es el punto importante para considerar en considerar los procesos de absorción y disorción a veces el resultado el producto energético de una reacción es uno pero la reacción no se inicia aunque es favorable en este caso la absorción de molécula con esta energía es favorable porque la energía total disminuye pero si la molécula no puede llegar a este a este punto pues esta esta ventaja energética no se realiza algunas reacciones aunque son termodinámicamente favorables o son exotérmicas estas reacciones necesitan una temperatura para iniciación para superar estas barreras de activación y ahora os voy a dar un poco de formalismo en términos un poco simples para poder interpretar correctamente los datos y poder simular los procesos de absorción y disorción pues uno de los parámetros más importantes de absorción es el tiempo de residencia de una molécula en el estado de absorción este tiempo se describe se determina según la fórmula de Frenkel que está mostrada aquí y que relaciona el tiempo de residencia de la molécula en el estado de absorción con la energía de enlace esta es energía de absorción y la temperatura de la superficie el parámetro tau sub cero es un parámetro de tasa de absorción es un parámetro cinético y es aproximadamente el periodo de oscilación de la molécula absorbida hay que recordar que si la superficie no está a un cero absoluto de temperatura siempre hay unas oscilaciones térmicas y estas oscilaciones pueden estar en varias direcciones si esta es la superficie y esta es la molécula si esta oscilación va en sentido perpendicular a la superficie puede ocurrir que en algún momento la molécula se separa suficientemente lejos de la superficie y puede absorberse pues el factor exponencial tiene el sentido de número de esas oscilaciones que tiene que superar una molécula un promedio de este número de oscilaciones para poder absorberse entonces el número de esas oscilaciones multiplicado por tiempo de una oscilación da el número total de tiempo de residencia de una molécula en el estado de absorción como la energía y la temperatura entran bajo una exponencial pues por un pequeño incremento de energía de absorción el tiempo de residencia aumenta muchísimo pero muchísimo hablando de órdenes de magnitud podemos ver en esta gráfica esta es la energía de absorción en electronvoltios o en kilocalorías por mol y el tiempo de residencia en segundos en función de distintas temperaturas si miramos temperatura ambiente 300 grados es esta línea por ejemplo energía de absorción de agua sobre ferro inoxidable pues la energía es aproximadamente 0.8 electronvoltios pues estamos aquí estamos aquí y vemos que el tiempo de residencia es aproximadamente de orden de un segundo 10 elevado a 0 eso pues unos pocos segundos si aumentamos la temperatura de superficie de 300 a 400 Kelvin lo que tenemos es que el tiempo de residencia disminuye aproximadamente tres órdenes de magnitud mil veces menos tiempo reside una molécula entonces las moléculas se desorben más rápidamente y esto explica por qué las superficies se secan más rápidamente cuando se calientan al contrario si la temperatura disminuye el tiempo de vida aumenta y ya tenemos pasando a 200 Kelvin tenemos el aumento del tiempo de residencia casi pues 4 o 5 órdenes de magnitud y 4 o 5 órdenes de magnitud significa que el tiempo pasa de un segundo a un día o varios días o una semana por esto cuando la temperatura baja los líquidos se evaporan muchísimo más lento pues porque el tiempo de residencia es mucho más es mucho más largo ahora si sabemos el tiempo de residencia de molécula en estado de absorción pues es muy fácil determinar cuál es la tasa de absorción es muy fácil es una relación entre la concentración de las moléculas absorbidas dividido en el tiempo de residencia de cada molécula ahora recordando la fórmula de Frenkel podemos sustituir el tau y tener esta fórmula que describe la tasa de desorción de moléculas que depende de la energía de desorción la temperatura y la concentración inicial en muchos casos prácticos no es cómodo operar con las concentraciones absolutas es más fácil decir qué porcentaje de la superficie está cubierto con las moléculas absorbidas por esto se introduce un parámetro de concentración relativa o grado de ocupación de la superficie que suele llamarse tau perdón theta y que puede variar entre 0 cuando la superficie no tiene moléculas absorbidas y 1 cuando toda la superficie está cubierta entonces este parámetro relaciona la concentración actual de moléculas por unidad de superficie y la máxima posible concentración es decir el número de sitios donde pueden absorberse las moléculas pues también si sustituimos esta relación en esta ecuación pues tenemos la ecuación final de tasa de absorción que depende del número total de sitios de absorción de energía temperatura y también de la concentración actual de ocupación de moléculas absorbidas pues un poco solamente para dar algunos números aquí en esta tabla se puede ver las concentraciones máximas en distintas superficies para distintos gases claramente si la molécula es más grande hay menos sitios donde pueden absorberse por esto suele ser para los gases más ligeros concentración de moléculas más elevada hay que recordar que este es factor de 10 menos 14 es decir que tenemos aproximadamente 10 elevado a 15 moléculas por cada centímetro cuadrado esto es lo que se puede absorber en cada superficie ahora ¿cuál es la tasa de absorción? pues esta depende principalmente de dos parámetros es de la tasa de incidencia de moléculas de fase gas recordamos que en fase gas las moléculas van llegando a una superficie con una tasa constante que solamente depende de la presión y el tipo de moléculas la masa molecular y temperatura y también de un parámetro S que describe la probabilidad de que una vez molécula llegada a la superficie quede absorbida o no entonces esta es la S es la probabilidad de que la molécula que llega de la superficie queda absorbida pues este parámetro también depende de dos factores primero que si la superficie está ya completamente ocupada con las moléculas absorbidas pues claramente que no hay sitios para más moléculas y esta probabilidad es cero entonces S depende de la diferencia el grado de no ocupación de la superficie o la cantidad relativa de sitios vacantes en las superficies que es esta expresión entre paréntesis y también un factor S sub cero que es la probabilidad de absorción en la superficie completamente libre pues este parámetro S sub cero también varía para distintos gases y para distintos materiales para metales puros como en este caso para tungsteno son valores entre cero uno y cero cinco aproximadamente pero para las superficies técnicas que suelen tener alguna contaminación de carbono o de algunas otras contaminaciones o superficies oxidadas el cociente el parámetro S sub cero puede ser muy pequeño y puede ser de orden de 10 elevado a menos 3 una décima de por ciento de probabilidad de que la molécula se absorbe en la superficie ahora cuando ya sabemos cuando ya conocemos las expresiones para la tasa de absorción y la tasa de absorción pues podemos escribir la ecuación de balance de número de moléculas que es prácticamente el mismo caso que hemos visto con la con el balance entre condensación y evaporación pues la ecuación de balance es esta que la tasa de cambio de concentración de moléculas absorbidas es igual a la tasa de absorción menos la tasa de absorción en el caso de equilibrio no tenemos cambio de concentraciones y eso significa que la tasa de absorción debe ser igual a la tasa de absorción ahora podemos sustituir esas tasas por las expresiones mostradas en las transparencias anteriores y este es esta expresión y después de unas transformaciones simples podemos determinar cuál es el grado de ocupación de superficie para cada presión de gas que es esta fórmula donde a depende exclusivamente de tipo de gas y de superficie tipo de gas es decir su masa molecular cociente s sub cero y también de propiedad de superficie como energía de interacción y temperatura entonces aquí vemos que teta depende de esta forma de la presión con las presiones muy muy bajas es prácticamente proporcional a la presión de gas y cuando las presiones llegan a un nivel determinado pues teta llega a saturarse y este llega a valores próximos a la unidad esta expresión tiene nombre de isotermo de Langmuir porque está basada íntegramente en las hipótesis introducidas por Langmuir aparte de Langmuir existe de isotermo de Langmuir existe muchas otras que tienen otras hipótesis en cuanto a energía de enlace distribución que pueden considerar que la superficie puede tener distintos sitios con distintas energías de interacción etcétera pero en general el concepto todos los conceptos están basados en el concepto de Langmuir con energías únicas en la superficie y absorción en una monocapa si la superficie no está en balance imaginamos que en el momento cero tenemos un grado de ocupación de la superficie pero este no corresponde al equilibrio pues el proceso de transitorio que describe como la superficie llega a equilibrio se puede expresar con esta fórmula fórmula exponencial de tiempo y este factor es constante es un factor inverso a la constante de tiempo esta expresión es muy útil en muchos casos cuando hay que simular los procesos de absorción y de absorción para saber cuánto tiempo tardaría llegar a equilibrio si tenemos condiciones iniciales tal por ejemplo vamos a considerar un caso en el momento de tiempo cero tenemos superficie absolutamente limpia no hay ninguna molécula absorbida en este caso cociente c es consciente que se determina que depende de las condiciones iniciales es igual al 1 y queremos saber si la superficie está expuesta a presión p de un gas cuánto tiempo hace falta para llegar a completar la capa a 99% hay que considerar que dado que esta expresión es exponencial nunca llega a 100% podemos ir a un número indefinido enorme de los 9 después de la coma pero nunca llegamos a 100% matemáticamente hablando por esto elegimos como el criterio de que la superficie está completamente cubierta con gases absorbidos 99% entonces por esta ecuación puede determinar el tiempo necesario que es esta fórmula y que depende solamente de la presión de gas de masa molecular temperatura y propiedades de superficie por encima esta cantidad es bastante por encima de la simulación entonces esta nos llevó a la conclusión de que el gas que medimos procede prácticamente todo desde la propia muestra y los fenómenos de reabsorción y desorción de gas son insignificantes en este tipo de ensayo entonces podemos relacionar estos gases la cantidad de gases en su totalidad con los gases que estaban retenidos dentro de la muestra de acero inoxidable y que fueron liberados por fenómenos de fricción y deformación de material pues el mismo razonamiento se puede aplicar también para estudiar de los fenómenos de triboquímicos como hay varios trabajos de grupo de Shigiyuki Mori un profesor de Japón de no me acuerdo ahora la universidad en Tohoku en la universidad de Tohoku que utilizaba que utilizaba esta metodología para determinar la tasa de descomposición de lubricantes en la superficie en función de distintos de distintas condiciones de fricción este método es muy útil para interpretación de los resultados de medida más espectró de espectrometría de masas para estudios de lubricación y otros procesos triboquímicos es un método muy útil para este tipo de estudios por otro lado antes de pasar al resumen también quiero recordar que esta misma metodología se utilizó para ver el efecto de la humedad en lubricación y se ha visto que en ciertas condiciones de fricción y en ciertas a ciertas presiones de vapores de agua pues se puede formarse una capa lubricante en materiales en base a carbono no me acuerdo exactamente que cuáles materiales fueron utilizados pero fue demostrado que la absorción de vapores de agua podría ser suficientemente rápida para poder formar una capa lubricante o químicamente activa en la superficie para poder controlar positivamente los procesos de fricción y desgaste este método no está solamente limitado a las condiciones de vacío también se puede aplicar en las condiciones atmosféricas a presiones más altas porque no están limitados por las leyes de gases ideales bueno ahora pasamos al resumen de este tema que solamente brevemente para recordar brevemente lo que os he contado hasta ahora primero que los fenómenos en gases reales y entre los gases en las superficies se deben a las fuerzas de interacción que son atracción y repulsión muchos de estos fenómenos necesitan una energía de activación que aparte de una energía de interacción entre la superficie y la molécula o entre dos moléculas hay que tener en cuenta que puede existir una energía de activación que requiere una energía adicional para que se produzca esta reacción los procesos de ruptura de enlaces tales como desorción y operación y otros son activados térmicamente es decir ¿de dónde viene esta energía? pues casi en todos los casos salvo en fricción y otros algunos otros efectos mecánicos toda esta energía viene de calor de calor y podéis preguntar ¿de dónde viene el calor? pues el calor está en el ambiente estamos quiero recordaros que en temperatura absoluta estamos a 290-300 Kelvin que es una energía suficiente entonces todas las moléculas que nos rodean y de nuestros propios cuerpos vibran debido a este calor y esas vibraciones esta energía térmica es suficiente para iniciar los procesos de ruptura de enlaces también quiero recordaros que no solamente activación térmica se aplica a los procesos de desorción y evaporación da igual la naturaleza de enlace químico hay unos estudios que demuestran que fatiga en muchos casos especialmente en polímeros y tiempo de vida de los materiales tensados también depende de la temperatura y de la energía de enlaces entre moléculas las moléculas tensadas también se rompen con temperatura y que más tensión más rápido se rompen pero todos esos procesos son activados térmicamente por el calor del ambiente y las fórmulas que os he enseñado de la fórmula de Frenkel de tiempo de vida de tiempo de absorción de la molécula también es aplicable a tiempo de existencia de cualquier enlace que tiene una energía determinada entonces esta misma metodología se aplica a determinar la vida de los materiales bajo tensión porque son todos activados térmicamente el tiempo de existencia de un enlace depende de la energía y temperatura como ya he explicado absorción y condensación los procesos de las tasas de llegada de moléculas de fase gas o vapor a la superficie que son absorción y condensación dependen únicamente de la presión de gas temperatura masa molar y aquí falta un parámetro más que es la probabilidad de que la molécula quede absorbida para condensación siempre es 1 cualquier molécula que llegue a la superficie líquida del propio líquido se condensa sin embargo para absorción existe una probabilidad que nunca llega a ser 1 de que la molécula se quede absorbida en la superficie y aparte de esta probabilidad también depende del grado de ocupación de la superficie con las moléculas absorbidas si la superficie ya está completamente ocupada y no hay sitio para nuevas moléculas pues una molécula de gas en ningún caso puede quedarse absorbida todo esto otra vez recuerdo según la hipótesis de Langmuir la situación real es un poco más complicada y pueden existir en algunos casos capas de más de una molécula de espesor o pueden ocurrir situaciones cuando los gases o vapores se condensan o se absorben primero en una monocapa y luego empiezan a formar como gotas o unas islas en la superficie cuando hay más interacción entre las moléculas de vapores que entre sí que con las superficies pues tienden a formar unas islas y formar unas nanogotas o luego esas gotas crecen y tal entonces la situación en realidad es mucho más compleja y todo lo que he explicado solamente es una hipótesis una simplificación sin embargo esta se puede aplicar a muchos casos o servir para una modelización simple de los procesos reales y no es muy no es muy distinta los resultados de simulación no son muy distintos de la realidad aunque pueden ser más más precisados con aumento de grado de complicación de modelización pues muchas gracias por su atención